Música Hemos aprendido mucho sobre todo la herramienta de utilizar los programas y hacer el tema de cómo hacer los conglomerados para mirar cómo se puede hacer la planificación previana. Música Estamos creciendo mucho, ya no estamos simplemente en la región, en la zona, estamos dando a nosotros que somos los que más conocemos, que aquí somos como los más pequeñitos, pero pues estamos pensando también en llegar igual a ellos. Música 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 Música